bienvenidos a un programa más del viajero especial el camino olvidado y vamos a comenzar hoy conociendo a marta garcía la gerente de la asociación de cuatro valles pues para que nos cuente un montón de cosas sobre este camino olvidado que ver qué etapas tiene y bueno pues conoceremos ese camino visitando un montón de lugares y marta nos va a poner un poco en el contexto de este camino vamos a conocer nos encontramos con marta garcía gerente de la asociación de cuatro valles y dónde estamos actualmente dónde estamos ubicados ahora mismo pues ahora mismo estamos ubicados en la localidad de canales la magdalena en el edificio de usos múltiples de la mancomunidad zomaña luna que es donde el grupo de acción local tiene su sede ya desde hace unos 12 años más o menos y qué es la asociación de cuatro valles qué es lo que hacéis cómo surge todo este proyecto cuéntanos un poco más bueno pues cuatro valles es un grupo de acción local que trabaja en un territorio de la montaña de león concretamente en siete comarcas aunque el nombre es cuatro valles porque así fue en nuestros inicios hace ya casi 28 años pero trabajamos en este territorio de montaña con un proyecto de desarrollo integrado y sostenible no que lo que pretende un poco pues es poner en valor todos los recursos que tiene nuestro territorio para generar pues actividad económica apoyar a las empresas y bueno pues intentar que paliar un poco los efectos de lo que hablamos tanto ahora mismo de la despoblación en la situación actual del medio rural pero bueno llevamos casi 30 años trabajando bueno marta y qué es eso del camino de santiago olvidado que está ahora tan en boca de todos estos días que estamos grabando prácticos bueno pues el camino olvidado son varias cosas no por una parte es lo que es en sí que es una antigua ruta de peregrinación que ahora comentaremos y también ha sido durante estos años un proyecto de cooperación que han ejecutado los grupos líder concretamente tres grupos de la provincia de león que son montaña de riaño cuatro valles y a sodevi en la zona del vierzo y dos grupos uno más de la zona de montaña palentina en palencia y otro de burgos en la zona de las merindades son los grupos donde tenemos está el territorio por los que transcurre este camino y los que en su momento en el año ya 2017 pusimos en marcha un proyecto de cooperación que ha supuesto pues un hito muy importante en el desarrollo de este camino y cuál es vuestra zona de actuación desde aquí que es que municipios trabajáis o cuál es vuestra zona el grupo de acción local 4 valles está integrado por 25 municipios 25 municipios de las comarcas de la ciana babia o maña luna el torio el bernesga y la cepeda o sea que bueno tenemos un territorio muy amplio que son como unos 3.000 kilómetros cuadrados más o menos el 20% de la superficie de la provincia de león el grupo de montaña de riaño también tiene otros 25 municipios y el vierzo el de aso de vi ahora mismo no recuerdo cuántos pero también alrededor de más o menos ese número entonces bueno son sobre todo municipios con unas características singulares casi todo zona de montaña y bueno pues entre esos 25 municipios hay ocho del territorio de cuatro valles por los que transcurre este camino olvidado bueno marta pues muchas gracias por ponernos un poco en situación sobre el camino olvidado nosotros ahora nos vamos a conocer la zona y luego retomamos otra vez contigo pues para que nos vuelvas a poner un poco al día muy bien pues aquí os esperamos bueno pues ya estamos esto es la alberiza que como has visto estamos a nada a 800 metros de la carretera del camino olvidado tu camino olvidado que nos has provocado tanto pilar que buenas aquí venimos con con hugo que es quizás uno de los que me han forzado a hacer que pongamos en marcha esto del camino olvidado bueno bueno es buena cosa es buena cosa y yo me apoye en que tú me habías hablado del camino olvidado que si se hacía algo que contamos contigo hay que venir a verte pues nada oye a cuántos estamos de la carretera por donde pasa el camino pues como estaremos como a 800 metros 800 metros o sea que nada esto es una un paseo un apartado esto es un paseo sí sí una pasada y además es curva que lo mismo entras por ahí que por ahí sigues sí sí o sea que es un círculo es un círculo entras por esa zona y sales por la otra puerta o sea que bueno pues estamos aquí en tu casa en la alberiza que tienes un montón de espacio para poder venir a disfrutar porque cuántas plazas de atún pues hay capacidad para 10 personas 10 personas repartidas en cuantas habitaciones hay cuatro dormitorios de los cuales uno es una más grande es como una suite que tiene un sofá cama de matrimonio entonces serían 8 con las dos plazas del sofá y luego cada dormitorio tiene su cuarto de baño independiente y aparte de eso aquí en la planta baja que tenemos el salón y un dormitorio aparte de ese baño hay un aseo para no molestar si estás en el salón no quieres molestar al que está en el cuarto de en su cuarto pues entras a un aseo independiente o sea cuatro 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 baños y un aseo sí sí oye luego tenemos este este jardín con una barbacoa pero luego tenemos dentro un jardín precioso hay otro muy bonito con con las típicas balconadas de aquí un corredor grande de madera y tal con la escalera eso se conservó tal tal como estaba la casa estaba en una forma vamos bueno según mi marido la compramos a peso de piedra por kilos pero nos ha quedado pero muy bonita y además muy acogedora amplia y pero acogedora porque el salón es magnífico y luego bueno pues esa madera que sí que es trabajosa como estás tú diciendo que hay que mantenerla y cuidarla pero qué bonito qué bonito hace pero pero es agotador es agotadora cada equis tiempo pero sí sí merece merece la pena y esto era una de las cuadras de la casa que nosotros hicimos un apartamento pues cuando venimos solos pues tal no tener que abrir ahí tal un apartamento nada un baño una cocina y la zona del palomar según mis nietas todo el bajo cubierta y tal es muy bien estamos muy cómodos aquí de aquí nos vamos a ir luego a comer porque tienes una relación muy cercana con un establecimiento de que hay aquí con Villamor que también tenemos que ir a verles y ofrecérselo a ustedes porque es otro de los sitios recomendados si pasamos por aquí bien haciendo el camino o bien viniendo de visita que aquí no solamente hay que venir a hacer el camino hay que venir a visitar hay que venir a disfrutar a comer a beber agua bien ahora es la época que están pasando también cantidad de gente con bicicletas sí entonces siempre hay una cantidad de ciclistas ahí tal que a reponer a reponerse oye y dentro de un mes dos meses empieza esos colores magníficos del otoño que esto ya es la explosión se pone precioso se pone muy bonito es bonito todo si subes a la parte de arriba ves ahora todo verde todo bueno yo estoy muy cómoda aquí por supuesto muy cómoda muy cómoda la alberiza es un punto de referencia importantísimo en riello y que no podemos dejarlo de visitar aunque sólo sea para venir a saludarte y poder observar pues una maravilla más pilar muchas gracias pues nada continuar por ahí haciendo vuestra ruta por supuesto que sí y no paséis mucho calor bueno hay que templar un poco la noche que bien se está aquí en tu casa tomando un cafetito aprovechando el camino olvidado que lo estamos recordando lo estamos poniendo en marcha por aquí pues sí a estas horas en verano el sitio es en este patio se está muy 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 a gusto una buena comida que hemos ahí disfrutado hemos estado en la alberiza nos han dicho oye no se dejes de pasar allí que es el buen sitio algo tendrá que ver que te hace publicidad la gente ss oye el camino olvidado el camino olvidado que desde hace seis años se está queriendo poner en valor y supongo que tú que estás justo en su pasillo cómo has notado ese esa apuesta valor del camino es una apuesta que va poquito a poco sobre todo también ha tenido que ver mucho también el pano que hemos tenido con él con la pandemia poquito a poco se va viendo más más peregrinos y yo creo que este año puede ser un año este siguiente por su año importante falta un poquito de falta infraestructuras en el camino falta en infraestructuras no se sabe si primero tiene que haber peregrinos o infraestructuras y hasta es ese momento de impasse estamos todo el mundo pendiente de bueno los empresarios es lo que os queda ahora apostar por ahí darse de pecho la administración a ver si al rebufo de de vosso empuje pues se pone un poco las pilas camino olvidado que yo creo que lo estaba bus comentando con hugo hubo estado esta mañana informándose en cuatro valles de un poquito más profundamente del camino ha cogido información información que la tenemos la página web pero pero han hecho unas publicaciones magníficas y la verdad es que tienen un empeño y un entusiasmo a la hora de presentarlo la gente que viene por aquí lo conocía lo está descubriendo cómo es la gente que viene a villamor hay mucha gente que es que el camino están muy muy contentos con la forma de la forma de enfocar el camino no es el típico camino francés que está todo masificado esto es un camino mucho más más solitario más hospitalario más auténtico eso no lo dice sólo a muchos peregrinos que es que será el camino auténtico auténtico como el francés inicial que exactamente el grado solamente que este no quiero menospreciar nada pero pero el camino este es magnífico tiene tiene una montaña impresionante da lo mismo que sea la de león que es la que nos importa que sea la de la de palencia o la que tenemos en galicia esto es maravilloso sobre todo las las rutas que van desde desde aquí ya desde donde empieza río que empieza ya de la montaña hasta hasta abierto yo es de las rutas más bonitas de todo el camino precioso oye parada obligada y villamor tanto vengas como peregrino vengas de visita de fin de semana o entre semana porque yo cada que paso por aquí por el villamor siempre veo que hay gente que es lo que viene a buscar la gente a villamorder pues bueno yo creo que sobre todo es un sitio un entorno muy agradable el sitio también intentamos que la gente esté lo más a gusto posible y luego pues una comida que sea que sea de calidad y sobre todo apostamos una comida casera enfocada al típico la comida casera aquí que nos encontramos menú nos encontramos cartas las dos cosas como como funciona lo que más trabajamos es el menú tenemos un menú diario de 10 euros y un menú de fin de semana un poquito más elaborado de 16 euros y luego tenemos una serie de raciones son típicos las típicas aquí de la zona pues morcilla oreja callos ese tipo de cocina a mí me gusta preguntar cuál es los imprescindibles de villamor de riello que es lo que no me puedo perder pues mira los domingos todos los domingos dentro de mano incluimos un arroz de la casa que es un arroz con calamares gambas y un poquito de lioli que yo creo que es no hay un árbol como este por aquí los guisos de los guisos de marimán nuestra cocinera son muy 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 ricos el que el corte el cortero entre asado el rabo la carrera de ternera los pescados también un abanico importante de cocina muy tradicional y de buena calidad por supuesto si nosotros sabéis a qué hora de la mañana entonces abrimos entre semana a las nueve y el fin de semana a las diez sobre todo para el tema de desayunos creo que viene aquí la gente a desayunar las tostas en la bollería que acertó de tostadas son tostadas de comparte de aquí de panarias de senra y de muria de pan de hogaza con cecina con jamón con tomate el pinche de tortilla y luego hoy hemos estado comiendo aquí este reposo aquí en esta terraza interior la terraza exterior que estaba rotada y luego la buena copita aquí que también se trata al cliente para que se sienta cómodo y tenga una buena sobremesa ese es el complemento ideal de villamor de riello yo creo que no hay mucho más que explicar hay que decidir al público que venga por aquí que haga una parada y fonda exactamente además quería decir también que todo el membrano siempre tenemos alguna actividad como hay una exposición de cuadros estamos haciendo efectivamente un desafío de rutas de mountain bike durante todo el verano siempre estamos haciendo haciendo cosas para llamar la atención a la gente es importante es lo que estamos comentando la apuesta del empresario para que esto se dinamice un poco y bueno pues la verdad es que es el futuro el futuro de estos pueblos y que y que tengan vivo estoy contigo entonces ha sido un placer les emplazamos que vengan saliendo de riello nos encontramos con gasóleos oterico que distribuyen gasóleo para agrícolas empresas particulares en la provincia de león y además tienen su gasolinera que está abierta de 8 de la mañana a 10 de la noche tienen tienda de autoservicio por si necesitáis comprar cualquier cocina para vuestro viaje y además se encuentran pues mira si enfocamos hacia allí al ladito al ladito del camino olvidado que pasan por ahí los peregrinos nos han comentado y bueno pues si venís en vehículo moto coche o lo que sea pues ya sabéis pasáis a repostar aquí o si no con gasóleo esotérico os lo llevan hasta casa estamos en el pueblo en el municipio de soto y amío concretamente en la fábrica de embutidos honorio y precisamente estamos con honorio cuántos años lleváis aquí instalados desde el año 86 desde el botellos tortillas todo lo que es de cerdas pues tenemos cecinas jamón y eso claro que eso no lo hacemos nosotros pero bueno también lo vendéis aquí y lo tenemos compramos partidas y lo pasamos aquí en cura y comentábamos antes que estáis ubicados en una de las rutas del camino de santiago concretamente en la ruta del camino olvidado pero comentábamos antes que es algo muy reciente es algo que se ha puesto de moda hace seis años lleva poco poco tiempo aquí tenemos horario de 9 a 2 y de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2 y después de cuatro y media a siete y media y los domingos de 10 a 2 y bueno tenéis unos productos de calidad y gracias a esos productos de calidad tenéis unos premios no me han comentado pues sí señor tenemos pero es que nosotros vamos diferentes a las fábricas nosotros el volumen no nos importa porque porque nosotros compramos un ganado de calidad compramos cerdo todo castral cerdo y cerdo de cebada de maíz de garbanzos no lo cebo para nosotros y después matamos el ibérico que sólo traemos de lo compramos cerca a portugal y lo traes y lo vendes una casa nos matamos en zamora los blancos y en el premio que os dieron porque os dieron ese premio que nos dio el premio por la astronomía de nosotros somos artesanos yo lo pondré yo tengo la etiqueta de artesanos ahora están los hijos pero que lo pondré bueno en soto y amigo podemos encontrar la fábrica de embutidos de honorio pues eso con una recepción que están casi todo el día abiertos pases por aquí y aquí les podemos encontrar con esa carne esos embutidos de calidad de calidad es la calidad es la calidad eso me encuentro en riello precisamente en el rincón de manolo que está situado al pie de la carretera frente a la iglesia y bueno pues me pilláis aquí que estoy a punto de comer porque el rincón de manolo abre todos los días de ocho y media cierre y por la mañana dan sus desayunos en los que podemos encontrar desde tostadas dulces tostadas saladas y me han hablado muy bien muy muy bien de sus tortillas xxl unas pedazo tortillas que son así de gordas llevamos aquí se desayuna fenomenal si además queréis venir a tomar algo recuerdo que tiene una amplia variedad de tapas desde tortillas desde patatas alioli bueno una amplia gama de tapas increíbles y si bueno si lo vuestro es como yo venir a comer aquí también dan comidas tienen un amplio comedor interior un patio también que es donde me encuentro yo y también tienen una amplia terraza pues para comer o para tomar algo allí porque también dan raciones eso es dan raciones hasta las diez y media de la noche y también dan cenas por encargo además aquí en el rincón de manolo también tienen despacho de pan o sea que podéis comprar el pan aquí y bueno su comida tienen carne de caza su especialidad son las alubias de jabalí y además tienen caldereta de cordero o sea que si queréis venir a comer que mejor que el rincón de manolo al pie de la carretera de riello frente a la iglesia el rincón de mano estamos de nuevo con marta garcía la gerente de la asociación cuatro valles porque ahora claro el camino de santiago es uno de los caminos más famosos de peregrinación y en concreto tiene muchas variantes muchas rutas nos estamos centrando en el camino olvidado y cómo surge este camino olvidado bueno pues el camino olvidado como dices es uno de los caminos jacobeos más antiguos de la península surge una vez que se descubre la tumba del apóstol santiago bueno pues se empieza a producirse esas peregrinaciones en un primer momento por la costa cantábrica posteriormente por la zona de la cordillera cantábrica no que es por donde va este camino estuvo en auge desde el siglo 9 hasta el siglo 11 12 cuando a medida que se consolida la reconquista y se consolidan las tierras al sur del duero pues el camino se desplaza a terrenos que eran mucho más fácilmente transitables y empieza el auge del camino francés lo bueno es un camino de los primitivos de los antiguos del camino del camino de santiago donde comienza realmente este camino olvidado porque pasa por león pero qué ruta hace donde empieza como el camino olvidado comienza en bilbao sale de la catedral de bilbao y discurre por cinco provincias en tres comunidades autónomas pasa por vizcaya por cantabria y dentro ya de la comunidad autónoma de castilla y león por burgos por palencia y por león son 633 kilómetros distribuidos en 22 etapas y de esos 633 kilómetros 350 más o menos más de la mitad del camino está en la provincia de león termina en villafranca del vierzo en león en el vierzo y es ahí donde se une ya al camino francés al que acompaña pues durante otros 180 y tantos kilómetros hasta llegar a santiago de compostela antes de cruzarse con este camino francés en la frontera con galicia hay otros caminos que también atraviesan el camino olvidado concretamente en la provincia de león en cistierna se cruza con la ruta badiniense y ya dentro del territorio de cuatro valles en las localidades de la robla y de la pola de gordón se cruza con el camino de san salvador que va desde león hasta la catedral de oliedo la mayoría del camino olvidado pasa por león pero concretamente que zonas que zonas importantes atraviesa grandes hay una diferencia sustancial de este camino con otros sobre todo con el camino francés y es el lema del proyecto que es la montaña por testigo no del camino este es un camino de zona evidentemente de montaña eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes tiene un atractivo singular que son sus paisajes los paisajes que recorre hay que tener en cuenta que sólo en la provincia de león atraviesa cuatro reservas de la biosfera o sea que son paisajes declarados por la unesco por su singularidad y esos están dentro del camino pero tiene una dificultad añadida no que a veces esa orografía pues hace que no sea apto para todo el mundo o para gente que no tenga un peregrinos que no tenga una buena forma física también es importante bueno pues que una parte del camino se puede hacer ciclable en bicicleta y bueno pues el tema de las zonas de montaña lo hemos resuelto con el diseño de una variante de la variante de montaña en algunas de las etapas más complicadas también para que se puede hacer en varias épocas del año porque la climatología en invierno pues hace que esa reta de montaña esa variante de montaña pues pueda ser intransitable bueno pues es tan complejo el camino olvidado y hay tantas cosas que ver que contar que tratar que si te parece bien lo que vamos a hacer es vamos a despedir el programa de hoy pero la semana que viene a la misma hora retomamos con el camino olvidado y bueno pues visitaremos diferentes zonas y volveremos a contar pues pues un montón de curiosidades y muchas cosas que hay que contar sobre este camino no me creo que os va a sorprender mucho y a la gente de león le va a sorprender mucho y os va a gustar bueno pues despedimos aquí con marta y la semana la semana que viene nos volvemos a ver retomando este camino olvidado muchas gracias